¡Feliz cumpleaños, Argelia! En este día tan especial, estamos aquí reunidos, todos tus seres queridos, para desearte que pases el mejor cumpleaños de tu vida. Muchas, muchas felicidades. ¡Feliz cumpleaños! Estas son las mañanitas que cantaba el Rey David. Hoy por ser tu cumpleaños, te las cantamos aquí. Despierta aquella la puerta, mira aquella amaneció. Ya los pajarillos cantan, la luna ya se me dio. Qué linda está la mañana, en que vengo a saludarte. Venimos todos con gusto, y placer a felicitarte. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la fila del bautismo, cantaron los mis señores. ¡Feliz cumpleaños, Argelia! 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 Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta. Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos cuánto te queremos, y juntos gozaremos un día muy feliz. Y tus deseos debes de pensar, piensa bien y tú lo lograrás. Ya creciste, ahora eres fuerte, sigue creciendo, ¡qué felicidad! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta. Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos cuánto te queremos, y juntos gozaremos un día muy feliz. Te verás regalos y sorpresas, todas para ti. Y un pastel con tus velitas, que tú soplarás. Un día y un año más de vida, hay que agradecer, que estamos muy felices, todos junto a ti. Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta. Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos cuánto te queremos, y juntos gozaremos un día muy feliz. Y tus deseos debes de pensar, piensa bien y tú lo lograrás. Ya creciste, ahora eres fuerte, sigue creciendo, ¡qué felicidad! Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta. Hoy es tu cumpleaños, te vas a divertir. Hoy te mostraremos cuánto te queremos, y juntos gozaremos un día muy feliz. Un día muy feliz, un día muy feliz. Hoy es tu cumpleaños, haremos una fiesta.